Duele al decir adiós por David Ochoa Decirle que ya es la hora de partir Una palabra que ya se escucha así Decirle que ya vas lejos y la extrañas Es un dolor tan inmenso que en su vida dejará Y es que duele decir adiós cuando te despides de ella Ocurre un inmenso dolor La respiración se quiebra Y es que duele decir adiós Es un dolor tan profundo Irritable tal decisión Otro dolor en el corazón Se sufre y duele al decir adiós Y es que duele decir adiós Cuando te despides de ella Ocurre un inmenso dolor La respiración se quiebra Y es que duele decir adiós Es un dolor tan profundo Irritable tal decisión Otro dolor en el corazón Se sufre y duele al decir adiós Y es que duele al decir adiós Y es que duele al decir adiós